bienvenidos chicos a la clase de hoy hoy vamos a aprender a hacer una portada o banner para youtube bien para que se adapte tanto a la tv a la pc y al celular lo primero que vamos a hacer es clic en archivo nuevo y acá le vamos a poner el nombre por ejemplo y art que sería youtube art rgb el modo de color principal la anchura que es la establecida por youtube es mínima no 2080 píxeles por de ancho por 1152 y la resolución o puntos por pantalla va a ser de 100 entonces le damos ok y vamos a encontrarnos con algo como bueno si no ves nada puedes hacer clic acá y poner ajustar le pondré a ajustar en este ajuste aquí está anchura de la página o si no le pones el 50% y lo vas a ver un poquito mejor no bien lo primero que vas a hacer aquí es colocar una un rectángulo es lo primero que se hace digamos para que ya sea para que puedas colocar una imagen dentro o hacer lo que vos quieras con el fondo colocas el rectángulo y en este caso yo lo voy a rellenar de un color negro por el momento lo siguiente que voy a hacer va a ser traer la imagen que yo haya bajado previamente de internet archivo importar y buscar la imagen y acá yo voy a entrar acceso rápido y la voy a encontrar por aquí es que le encuentro y no le encuentro no sé dónde la dejé no importa justo la tenía mano acá porque la bajé de esta biblioteca que es pexels que es una biblioteca muy copada entonces ahí está la imagen que voy a usar free download fíjate que acá en el navegador se te descarga de esta manera y aparte de poder importarla puedes arrastrarla así como yo lo estoy haciendo ves y se coloca perfectamente obviamente la imagen es gigante y acá lo que vas a tener que hacer es moverlo un poquito y obviamente hacer un zoom out o sea disminuir la vista y lo que vamos a hacer es hacer clic acá con el botón derecho dentro de power clip y lo vamos a insertar a la imagen dentro del rectángulo bien acá básicamente lo que estoy haciendo es ahí se doble clic para entrar a la para poder entrar a lo que es el rectángulo a la sub capa bueno y fíjate que ya entré la coloque más o menos ahí botón derecho a finalizar la edición de power clip y tenemos algo como esto y en lo que hacemos a continuación es bloquear el power clip en este caso de la capa con el rectángulo y acá fíjate que yo definí varias líneas que son digamos son guías para que vos puedas hacer tu diseño para celulares por ejemplo fíjate que acá da lo mejor de ti siempre es lo que se va a ver en celular no se va a ver toda la imagen y lo que se va a ver en pc es toda esta banda azul que estás viendo entonces colocamos una línea guía fíjate si no ves las reglas que están acá siempre puedes ir a ver y acá tildar regla bien perfecto y de acá si le haces clic y mantenés van a salir las líneas ahora como yo ubico esas líneas bueno fíjate que acá tengo la primera línea ubicada y fíjate que está ubicada a 460 píxeles entonces yo voy a poner acá le hago clic a esta línea y pongo aquí 460 y presionó intro y ya se coloca sola ahora ésta le hago un clic y está en 16 27 entonces creo otra línea o en cualquier lugar le hago un clic y pongo 16 27 ve no lo llevo aquí y pones 16 bien 27 presionas intro y ahí está más o menos después vamos a la otra que están que salen de acá abajo tenemos una que está a 7.32 7.32 entonces ponemos acá 7.32 te recomiendo que lo hagas manual por 7.32 intro y ponemos una vamos a tener otrita más a la cual le vamos a poner esperes digo cuánto es hacemos clic y sería 4.16 hacemos clic en esta nueva línea y le ponemos acá abajo 4.16 y presionamos intro entonces más o menos ahí ya nos hicimos una una pequeña idea de con dónde va a ser el área que vamos a poder estar eh trabajando la única que no me gusta es esta línea porque no si si está perfecto disculpen está perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar una forma y en esta forma que vamos a colocar va a restringir la el área de la pc digamos las cosas que vamos a poder hacer pensando en aquella persona que va a verlo ahí fíjate que puso un rectángulo y ahora voy a hacer lo siguiente propiedades y le voy a dar un color en este pues perdón le voy a dar un color en este caso en negro y acá sin querer habilite las transparencias y te va a quedar algo por este estilo entonces lo que hacemos aquí es rellenar esto y nos quedaría algo por este estilo bien hasta ahí bien y lo que podemos hacer acá es a este segundo rectángulo es ponerle un cosito y ponerle algo como por ejemplo pc como para guiarnos nosotros un poco de que esa va a ser el área limitante en la pc no y acá lo que podemos hacer es colocar otro rectángulo como les digo esto es muy si ustedes quieren yo simplemente lo hago así porque cuando voy diseñando después lo puedes sacar uno de los rectángulos vos podés este acordarte digamos que va que que información se va a mostrar en cada caso bien ahora yo por ejemplo voy a poner blanco acá y listo bien entonces ya tenemos acá el rectángulo blanco que es para que indica los límites con el celular el rectángulo negro que indica los límites con la pc y bueno el resto es fondo ahora si vos querés por ejemplo lo que vamos a hacer acá como para hacerlo bien bien fácil es colocar el logo de nike que yo previamente lo bajé de internet acá vos podrías colocar el logo de la empresa o algo así acordate de restringir perdón bloquear la capa archivo le damos a en este caso yo lo bajé por acá creo que si no lo tengo lo tengo por acá aquí es png entonces lo voy a arrastrar directamente vos haces clic en archivo importar bueno ahí me equivoqué vos haces clic en archivo importar y te lo bajas y lo buscas en tu pc pero acuérdate de bajarlo ¿no? o lo buscas el que vos tengas entonces acá yo tengo este en este caso lo voy a lo voy a empezar a reducir para que encaje lo mejor que pueda en estos límites acuérdate que si mantienes control y mueve las flechitas vas a poder hacer un mejor encaje bien perfecto bien podría andar ahí bueno acuérdate de mantener control y ir moviendo según veas y bueno acá básicamente es colocar texto así que yo le voy a hacer un copiar y pegar estos textos que tengo acá para no perder tiempo de vídeo entonces voy a copiar ambos textos y los voy a pegar acá o simplemente colocar los textos y obviamente acá me va a tocar este cambiarles el color porque bueno no están negros y no se no se notan a ver si estoy agarrando cualquier cosa ahí le voy a poner negro y al otro texto también negro digo porque para que resalte con ese blanco que está ahí adicionalmente lo que podemos hacer nosotros si no nos gusta así como queda como queda muy 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 mal a la banda es hacerle clic al rectángulo en este caso vamos a objetos y hacemos clic en el rectángulo blanco obviamente lo vamos a tener que deshabilitar y también en el rectángulo negro y lo que podemos hacer acá es ir a propiedades no sé qué dice ahí me enfermo con otra barra de una podemos ir a propiedades y fíjate que acá tenemos la transparencia y podemos por ejemplo poner un modo de capa de no sé luminosidad o multiplicar bien y el rectángulo este que está acá el blanquito le podemos dar una onda de propiedades bueno color no no queda muy bien bueno tenemos que ir fijándonos qué es lo que queda bien qué es lo que no queda tan bien bien incluso si esto nos perjudica el rectángulo podemos agarrar y al negro ponerlo acá con una banda control c y control e para copiar y lo ponemos acá al otro entonces nosotros vamos a estar un poquito más seguros de estas cositas y vamos a poder agarrar y hacerle lo que nosotros queramos incluso darle una transparencia ves como ahí le estoy dando le hago un clic le doy una transparencia y queda un poquito no sé distinto también si vos querés opcionalmente a la imagen le podés hacer clic y haces doble clic al rectángulo haces clic en la imagen si vas a bueno esto es común que se hagan efectos desenfocar donde estás desenfocar no te veo acá desenfoque gaussiano que es muy común y acá le podés este aumentar el desenfoque como vos quieras yo lo voy a dejar ahí le voy a dar ok voy a dar a finalizar y fíjate cómo va quedando en ese caso ahora si vos querés que el logo del nike que yo bajé en png esté en blanco y negro o lo vectorizas o haces lo siguiente haces clic en efectos haces clic en corrección no me equivoqué ajustar y vas a la parte que dice matiz, saturación y luminosidad y acá le aumentas la luminosidad al 100 fíjate que está acá aumentada y se hace automáticamente blanco el texto digamos este texto que es una imagen de mapa de bits porque es el logo de nike o sea yo acá lo voy a sacar para que vos lo veas y está ahí igual queda mucho mejor en mi caso en negro resalta más entonces lo vamos a dejar ahí porque el punto de este video es que vos veas cómo diseñar una portada que se adapte a todo acá al costadito por ejemplo que sobró acá podríamos poner alguna frase en las redes sociales algo que queramos mostrar exclusivamente para PC que se yo podríamos poner una zapatilla exclusivo solo para PC pu 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 bien entonces una vez que ya tenés hecho el diseño y respetando todos los límites primero guardas tu trabajo eso es mucho muy importante y segundo haces clic en archivo exportar y acá tenés mucho cuidado archivo exportar fíjate que acá tenés que corroborar que acá figure las medidas exactas entonces ponemos 48 y acá ponemos era 52 entonces si no pones eso vas a tener un problema porque youtube no acepta menos que eso entonces le damos ok a esto y ahora vamos a youtube y lo vamos a subir acá yo voy a poner cancelar voy a subirlo a mi canal obviamente no lo voy a poner vos si subilo fíjate en el celular si se ve bien o mal en mi caso siempre se ve bien pero bueno entonces ahí subo you art que es el que acabo de hacer bueno fíjate que se está subiendo y fíjate que el encaje está muy bueno se ve bien dentro de todo en pc fíjate que se ve nike la frase la franjita más blanca fíjate que en la tv donde se ve toda la imagen y en el celular se ve justamente nike y el logo si yo acá le pongo seleccionar o puedes darle ajuste al recorte y ahí puedes ajustar un poquito más para que veas cómo se va a ver incluso acá fíjate que te está marcando cómo se va a ver el área cuál va a ser el área que se va a ver en los móviles que es esta blanca que yo te puse nike bien bueno ahí le das seleccionar y fíjate cómo va a quedar obviamente esto yo después lo vuelvo a poner como estaba y lo ves también en tu celular es muy importante que lo veas en tu celular en vivo porque si no no vas a tener una idea de cómo está quedando acá yo lo estoy viendo en mi celular y queda bastante bien muy bien solamente yo modificaría en este caso modificaría un poco esta línea porque veo una tendencia que se va hacia acá esta de acá la movería un poquito hasta ahí bien porque acabo de ver que sobra una cosita blanca y ahí quedaría bien o sea serían unos 4.35 ahí lo guardamos y ya nos quedaría una plantilla para hacerlo de manera perfecta todo lo que nosotros queramos para YouTube bueno espero que les haya gustado este video y les mando un super mega abrazo un super mega abrazo un super mega abrazo un super mega abrazo